¡Oh! ¡Ese salto! ¡Ese sentón! ¡Bienvenidos a Esteban GURRAPTOR! Hoy estamos en un nuevo episodio de Super Mario Wonder Y me abandonó mi papá, ya no está aquí Ponía insignia, algo de insignia ¿Qué hacía acá? ¿Qué pasó acá? Insignia No, no, no me voy a leer eso, amigo No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Por qué es un sombrero gigante? ¿Por qué se le metió en la cabeza al fallo? Florio, Florian Por ejemplo, te voy a comentar en su nombre Hasta que lo comenten, lo voy a llamar Pepe Pepe se va a llamar Mi hermano, mi amigo, mi hola Amigo, me acabo de dar cuenta que habla la flor y esa O sea, no Yo pensaba que no hablaba Ok Hola, 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 hola ¿Cómo? 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 Alguien me dice que voy a leer Oh, a ver Oh, a ver Es que dice Escuché eso Es que se ve así Es que se pica Es que se pica eso ¿Qué se pica eso? Yo quiero la voz Ese hombre Bueno, esa flor Rinocerontes O el popótamos Queda acá Vamos a ver el reto de insignia Y no lo que nos piden Reto de insignia Es lo mismo Es lo que yo creo que más avanzado Mira Pam, pam, pam Sigo acá con estrés en el aire ¿Qué flora? Ya me oye Yo no quiero florar Mira, mira Mira, mira Es, 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 es ¡Ja! ¡Viste esa! ¡No me la! ¡Container! ¡Dios! Dale, dale, dale Hola, buena noche Hola, Juan Carlos ¡Hola, Juan Carlos! ¡Lup! Un limosado Sublime No sé qué es Sublime Pero Sublime Papá Todo el sitio del mundo Todo, todo, todo Papá Tú eres Perdón Si estoy muy enano ¿Qué es eso? Pero Yo pensaba que No era literal El cubatín Es un Koopa Con patines Amigo Es literal Yo pensé que no era literal Pará ¿Dónde se vuelca? Amigo Lo mandé a dar Mira Ok, sí Voy a hacer No sé aquí en Lady Amigo 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 De una manera Toma 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 A ver qué hay acá Que hay ahí Que hay ahí arriba Que no se esconde en el mundo ¡Bomba! Vamos mío Eso es que A veces soy una cosa Pero Bárbara Ok ¿Qué es esto? ¿Qué hice? ¿Y por qué Se integraron Los caparrones No No Toma Toma Si 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 Nada Es que soy Soy Dios Es que soy Dios Acá 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 Ah, cierre lo que tengo El No Ese no Este Uy El Ese no El El Yo me refería Al Uy No Toma Toma Necesito Dale El de mi flor maravilla Dame los que soy Dios Uy, jeje Uy, jeje Hola amigo Ah bueno la flor maravilla Me ha aparecido de Narnia Lo que tengo que agarrar bastantes Me esta mi defensa y se que me quiere matar No No Vete No me andes hablando florecita No me andes hablando así florecita Que yo te di vida No es cierto Yo no te di vida Pero a mi me respetas Un poquito Bueno Bueno Toma ¿Qué haces? Si to' de renano To' de renano Amigo Que asito de re con renano Es que cuando eres gold Eres gold Ni yo me lo esperaba Ni yo me lo esperaba Amigo Amigo Los hipopótamos son gold Pamba Hipopótamos controle Amigo no lo mantiene Arnie ¿Cómo la gorra sostiene tanto pelo? No ¡Ayuda! Nunca necesito ayuda Andate Toma 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 Otro elefandito Pa'ca No es Elefandito Me lo quiero bañar Bueno No me lo puedo bañar Blue label Wonderful Otro elefandito Uy Es que soy gold ¿Cuánto eres gold eres? Oh my god Toma ¿Qué? Es esa vaina ¡Cambilado! Se volvió elefante Ese Oh ya sé lo que tengo que hacer Sé lo que tengo que hacer ¡Pomba! Miren esta Se volvió Oh la No Oh no Miren Nope Bueno Bueno, ya no esperando Eso ya no esperando Yo Wonderful Como dijo mi papá En el anterior episodio De 3 en 3 le vamos a dar